La agencia oficial de noticias siria, que se llama SANA, publicó una información de particular interés para nuestro país. Ahí está viendo usted a una ciudadana chilena que fue detenida por un presunto atentado en contra del ejército. De acuerdo a la información, las autoridades competentes abatieron, digo, a un terrorista tunecino llamado Raduan Hamidi, apodado Abu Musab, y arrestaron a su esposa. ¿Quién es la esposa? Esta ciudadana chilena, llamada Giselle Carmona, cuando conducían un camión sin placas e intentaron arremeter contra un punto de control militar del ejército árabe sirio cerca de la fábrica de conservas en Edlev. Del mismo modo, por medio de una transmisión de la televisión de Siria, reveló las confesiones de la chilena, quien aseguró que, graduada de medicina en España, donde conoció a su esposo tunecino, que estudiaba comunicaciones y tecnología en la Universidad del País Vasco. Escuchemos lo que dijo esta mujer chilena detenida en Siria. Yo quiero pedir perdón, yo, por mi parte, porque yo no vine aquí para matar a nadie. Yo solo vine aquí porque mi esposo me trajo. Yo quiero que todos vivamos en paz. Yo no soy una terrorista. Yo quiero que Siria sea libre, que cada uno vuelva a su país y hasta que no mueran inocentes. Sí, su madre ha estado haciendo un llamado a que le entreguen información veraz de qué sucede en este minuto con esa ciudadana chilena, porque dice desconocer incluso si es que ella permanece con vida o no. Así que imagino que a través de la Cancillería esa información va a llegar en el transcurso del día. A propósito de lo que sucede...